¡Tenemos la escuela! 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 ¡Tenemos la escuela tampoco! Entonces queremos respuesta de la directora de aquí del centro y de la diretora de la escuela que hasta nos bloqueó del grupo no nos coge celulares nos cerró todos los celulares lo apagó todo uno la llama y nada ¿No ha recibido entonces nada? Y nosotros necesitamos porque somos toditas madres que trabajamos en casa de familia. La mayoría estamos dejando los maridos, somos madres solteras. Y en la casa de familia no nos están dando nada. No, no están dando nada en la casa de familia, entonces ya no tengamos sustento para mantener los muchachos. Entonces quieren que uno se quede dentro de la casa, mi tío, en busca de qué, pues hay hambre con niños pequeños. Yo soy madre soltera, que tengo dos niños pequeños y no puedo quedarme en casa, tengo que salirme a buscar. Entonces estamos esperando la ayuda de aquí, de Icafi, de... ¿Cómo? De Villaverde. De Villaverde. Entonces no nos dan respuesta, ni una cosa ni la otra. Lo que hacen es que nos bloquean de los grupos y no nos responden los mensajes. Entonces queremos respuesta, rápido, eh. Esta es la estancia de aquí, de Villaverde. Y le cuela a... ¿Cómo se llama? María Alta Gracia, Paula. De Villaverde. Entonces nosotros necesitamos que, por favor, nosotros... En mi casa hay seis niños. Yo tengo tres y mi hermana tiene tres. Somos madres solteras las dos. Entonces, ¿dónde está la ayuda? ¿Por qué no nos responden la directora de aquí, de Villaverde? Bien. ¿Cómo es el nombre tú? ¿Quién es Rosario? Tú. Aniveca Muñoz. Ecolástico Ariela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!